Y se baila cortito Amor, ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Y encarcelar entre las luces Escribiendo tus silencios Amor, ya sé que nada queda por decir No hay palabras que hoy me acerquen a mí Tuviste mi hermosa preferida Tuviste mi mejor canción Te recuerdo de mis sueños Ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo de mi bien Ya no puedo creer que el secreto Imaginarnos un juego en un mundo Me mató de un solo beso a nuestro amor ¿Cómo dicen? Te recuerdo de mis brazos ¿Estamos? ¡Escuta! 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 ¡Vinidale corazón! ¡Escuta! ¡Escuta! Quiero pintar este amor de la cabeza Y este todo mi corazón es lo que me afecta No me deja dejarse nada Escucho como se me habla Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Y díganle Que sigo en la mirada Cuéntenle Me encanta la mamá No lo puedo contar en mi vida Aunque quiera me lleno No te quiero Y díganle Tengo muchos besos Suéntenle Espero su regreso Su amor es un buen buen sentido Que no puedo apagar dentro mío Y se vuelve al cuarteto esta noche Que son manías Morena Que siga hermosa El mío que se pone Escucha ¡Escuta!